Un movimiento sensual, un movimiento muy sexy, un movimiento muy sexy, y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba, para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba, para menear esto es una bomba, y las mujeres lo bailan así, 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 así. Todo el mundo una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy, hay una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy, y ahora empieza a menear, suavecito para abajo, para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba, Para arriba, suavecito para abajo, para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba, sensual, un movimiento sensual, un movimiento muy sexy, un movimiento muy sexy, aquí se viene azul azul con ese baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba, para pelear esto es una bomba, y las mujeres lo bailan así, 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 así. Todo el mundo una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy, una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy, un movimiento sexy, y ahora empieza a menear. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba, suavecito para abajo, para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba, sensual, un movimiento muy sexy, Sexy, un movimiento muy sexy Y aquí se viene azul azul con ese baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Acaba, 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 acaba Acábalo, acaba, 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 acabalo.